Que seas muy feliz, deseo que me amó, que nunca hay olores, que nunca sufra así. Escucha esta canción que escribí para ti, por esta mi canción he venido a pedirte perdón. Que nunca hay olores, que nunca sufra así. Que encuentres cariño y todo el amor que yo jamás le pueda. Tú que eres tan buena, eres esternura y cariño. Yo tuve la culpa de todo, no supe tu amor así. Pero es por tu olvido y tu ausencia, ya nunca tendré más tu amor. Dice, adiós mi amor, hoy con esta canción que escribí para ti. Mi amor, he venido a pedirte que perdones por favor. Por tu amor, mi amor, mi amor. Mira, sé que nunca tú quieras volver. Yo quiero por último decirte, yo quiero por último decirte amor, que yo te seguiré amando a Dios. Mi amor, hoy con esta canción que escribí para ti. Mi amor, mi amor, mi amor. Mi amor, te he venido a pedirte que perdones por favor. Por amor, mi amor, mi amor. Sé que perdones por favor. Sé que nunca tú quieras volver. Sé que nunca tú quieras volver y yo quiero por último decirte amor, que yo te seguiré amando a Dios. Mi amor, hoy con esta canción que escribí para ti. Mi amor, mi amor, mi amor. Mi amor, mi amor, mi amor. Sé que nunca tú quieras volver y yo quiero por último decirte amor, que yo te seguiré amando a Dios. Mi amor, mi amor, mi amor. Mi amor, hoy con esta canción que escribí para ti. Mi amor, te he venido a pedirte que perdones por favor. Por amor, mi amor. Mi amor, mi amor, mi amor. 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 Mi amor, mi amor.